No aprendimos, ¿ves? ¡Fue maravillosa! Pues es que estábamos en la broma, estábamos bromeando, entonces hacemos nuestra vida... ¡Ay, ya tengo una chica en el frío, la enséñale, por favor! ¡Llévatela al mundo! Sí, pues es que la edad... ¿Tú estás loca? ¿Cuál edad? Y párate, para que te vean. ¡Qué bárbara! ¡Ay! ¡Ven a morir! ¡Miren a... ¡Mira, mira! ¿Es que me haces eso? Pues imagínate, papá. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Digo, si le entraste a alguna mota o algo y no invitaste, ¡qué falta de respeto! ¡Es un comentario! ¡Qué falta de respeto! Si le decía, se tomó unos tragos antes, ¿qué falta de respeto que no hayas invitado? ¡No! ¡Mamá, te dije vieja! ¡Así nunca! ¡Ay, no mames, es algo, no mames, no te enojes!